¡Hola amiguitas! Estoy muy emocionada de mostrarles mi nueva y muy práctica caja. Ya verán a continuación. ¿Están listas para ver? ¡Aquí está! Esta caja es muy práctica. Puede ser usada como casa. ¡Miren nada más! También puede ser usada como fondo. Aquí vemos el logo de Barbie. Miren cómo se ve ahí. También la puedo usar como alfombra. En fin, tiene muchos usos. Voy a invitar a mis amigas para que conozcan mi caja-casa o casa-caja, como sea. ¡Wow! Me parece muy divertida y colorida. Estoy segura que les encanta como a mí. Así luce cuando ya está cerrada con los zippers. ¡Vamos! 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 muy cómoda aquí sentada me encanta bueno qué tal les ha parecido espero que les haya gustado mucho conocer esta casa caja caja casa bueno aquí que ahora muchos vídeos de eso estoy segurísima bueno amiguitas ya nos tenemos que despedir espero se suscriban a este canal para que no se pierdan todos los vídeos que vienen en camino nos vemos y yo aquí caminando en la alfombra y y y y y y